¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Me vas a reclamar haber venido a obligarte que nos aceptes como familia? Teníamos un trato. Habíamos quedado en algo, ¿no? Lo nuestro no funcionó. Estuvimos dos años juntos. Lo intentamos. Y fue en vano. ¿Ah, sí? ¿Y tus hijos qué? A mis hijos nunca le ha faltado nada. Yo nunca he dejado de cumplir como padre. Ser padre es mucho más que enviar dinero y verlos una vez a las quinientas. ¿Ah, sí? ¿Y qué querías que haga? Tenía que recuperar a mi familia. Por más que te moleste, tenía que hacerlo. Charo es mi esposa. Y aunque te moleste, es la mujer de mi vida. Disculpe, un ratito, no, mañana nos quitamos. Sí, es una cosita de nada, como si no estuviéramos aquí. Permiso. Ya, ya ando. Que tú quieras recuperar a tu esposa no significa que te olvides de Chile y del Johnny. Ellos te necesitan, necesitan a su padre a su lado. ¿Me necesitan? ¿O me necesitas tú? Ellos son lo más importante. No era justo que vivan una mentira. Al igual que tus otros hijos y tu pobre esposa. Tenían que saber la verdad. ¿Y te parece que esta es la mejor forma de que sepan la verdad? Llegando a mi matrimonio, afectando a mis hijos y a nuestros hijos. Yo no quería fregar tu matrimonio. Solo sabía que era el momento de venir porque tú ni siquiera querías hablar conmigo por teléfono. Porque lo único que hacías era rogarme para que regrese. Por tus hijos, porque ellos me preguntaban por ti, ¿qué querías que les diga? Lo mismo de siempre, que tenía mucho trabajo. Lucho, las mentiras tienen un límite y tú las sobrepasaste hace mucho tiempo. Si yo venía hasta aquí y ahora tu familia está sufriendo, no es por mi culpa, es por tu culpa. Yo lo único que he hecho es parar tus mentiras y ponerle fin a toda esta farsa. Está bien, reina. Ya conseguiste lo que querías. Ahora ya todos saben la verdad. ¿Qué más quieres? Quiero que mis hijos cuenten con su padre. Lo tienen. Pueden llamarme cuando quieran. Yo nunca dejaré de visitarlos. Eso no es suficiente. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que me mude nuevamente a Ica con ustedes? Reina, por favor. Regresa a Ica. Ustedes ya no tienen nada que hacer aquí. Te prometo que los visitaré con más frecuencia. Me quiero quedar a vivir en Lima. Pero es que tú no te puedes quedar a vivir en Lima. En Ica lo tienes todo. Me quedo, he dicho. No, ya fue suficiente por hoy. Reina, por favor, ándate a Ica. Reina, por favor, ándate a Ica.